Tierra tiene palmeras, como la tierra caliente, mi tierra Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve, mi tierra Mi tierra tiene su sol, mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que rugue si se la entierra, mi tierra, mi tierra Dime de que tierra vengo, dímelo tu buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Cacarro, que puedo hacer, me quedo o me voy